¡Suscríbete al canal! Un numeroso grupo de estudiantes de Cal State Fullerton toma parte en la producción de este noticiero. Unos son editores, otros de los que somos reporteros escogemos cierto segmento que queremos cubrir, ya sea noticias internacionales, entretenimiento, deportes. Ellos son los que en unos años usted podría ver en sus televisores o formar parte de un informativo. Creo que nosotros somos la generación venidera. Roxana Paul es estudiante y funge como productora ejecutiva, quien sabe lo importante que es este programa. Pienso que aquí es donde podemos hacer todas las equivocaciones, todos los errores, porque una vez que sales de aquí, cada equivocación, cada error que hagas te va a costar bastante. La doble meta de este noticiero es comunicar las noticias en perfecto español y que los estudiantes consigan buenos trabajos. Siendo reportera para noticias fuertes, noticias del mundo, no nomás local. ¿Crees que un dólar va a ser suficiente cada año? Para ello estudian todas las áreas de un noticiero, pero también otras ramas del periodismo. Marta Valenzuela se inclina por las relaciones públicas. Creo que este programa me ha dado como una doble vista para saber cómo la vida de un reportero puede ser y que ocupados están y saber cómo hablar y relacionarme con ellos. Y todo por la visión de esta periodista que, sin saber hablar español, descubrió la importancia de este programa. Sabemos de la tremenda necesidad que existe en el mercado actualmente, decía, y sobre todo de aquellos que son bilingües y que ya se perfilan como profesionales. Es muy importante que lleguemos hacia la realidad de las noticias, que demos la información correcta, que además de dar la información correcta, nos conectemos con la comunidad latina como reporteros. Actualmente el noticiero llega a más de 100 mil suscriptores de Time Warner y también puede ser visto en YouTube. Que tengan buenas tardes. Y mire, el informativo ha tenido tanto éxito que en la actualidad registra mayores ratings que su versión en inglés, la cual lleva años de estarse realizando aquí mismo en Cal State. Reportando desde Fullerton, soy Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34.